Tío, matalo ¡Lul! ¿Qué fue eso? ¿What the f-? ¿What the f-? ¿Qué es esto, jod-? Buenas, 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 gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, soy Arlake Y hoy estamos de regreso en Modern Combat Versus Y la verdad, estoy sorprendido con la actualización Y lo que estamos viendo en estos momentos La verdad que me gustó mucho, lo estuve probando un poquito Para más o menos ir sabiendo qué es lo nuevo que hay Porque la verdad que a los principios medio que se me confundió un poquito Pero me ha sorprendido, la verdad, la alegría por lo que han hecho con el juego Me ha gustado mucho el sistema nuevo que han integrado ¿Qué vamos a pasar ahora? Lo malo es que yo no sé todavía Pero me hace empezar todo de nuevo O sea, el nivel de usuario Desde cero Pero vale la pena porque la verdad que me gustó lo que he visto Bien, pasemos un poquito ¿Qué podemos mostrarle primero? A ver, vamos a los agentes, ¿vale? Creo que lo importante serían los agentes Y luego lo demás Veamos, agentes Lo que tenemos aquí Ahora Es que Obviamente hemos Para desbloquear diferentes agentes Como siempre Pero estas se consiguen Obviamente con confres Y subiendo a la vez de nivel Que eso lo estaremos viendo bien Porque ahí es todo un dilema No, está un dilema Es todo, todo, todo Algo increíble con lo que han hecho La verdad que me gustó mucho Bien, vamos a pasar Y esto es lo que más importante Y esto es lo que se venía pidiendo Desde que comenzó el juego, ¿vale? Que le faltaban muchísimas cosas para pulir Porque la verdad Ya sabrán lo que es las mejoras Mejoras de arma Mejoras de la gente Mejoras de todo Y ya está integrado La verdad que me sorprendió mucho Vamos ahí a mejoras Por ejemplo, tengo a Loc Y esto Esto me Copa Esto me gusta mucho Estos son skills Obviamente para mejorar Nuestro personaje Como podemos ver Tenemos categoría 1 Categoría 2 Y categoría 3 Y habilidad definitiva Que la habilidad definitiva Es este círculo En amarillo Al último Que voy a pasar a mostrar Que esto Sería la mejora máxima Es como Podría decirse Como si tuvieras Un legendario Podría decir No sé Como se llamarlo Pero es un equipo Obviamente Mucho mejor que lo demás Cómo hacemos para Para Uy que me trajo Estoy emocionado A ver que estoy emocionado Cómo hacemos Para llegar hasta Poder conseguir Esta habilidad definitiva Simple Vamos a tener En categoría 1 Como podemos ver Aquí Si voy a pasar a mostrar Voy a cliquear un poquito Para que se vea Y esto También Voy a pasar a mostrar esto Lo que es la categoría Es cada categoría Hay Un icono Justamente Que es el máximo poder De dicha categoría Categoría 1 Tenemos esta Que es ventaja de salud Categoría 2 Es esta Que es ventaja de habilidad Y categoría 3 Que sería ventaja de daño ¿Cómo se consiguen Esas ventajas Que estamos viendo En cada categoría? Simple Subiendo Lo que vemos Estas pequeñas medallas No sé cómo se llaman Es que aquí No sé cómo se llaman Bueno Pero es como skill ¿Vale? Lo pueden ver en corazoncito Ahí con más Y en color verde Nosotros mejorando esto O aprendiendo esto Si no lo habilitaría La siguiente Que sería En este caso Yo tengo para mejorar esta ¿Vale? Que es Modificación de salud A 1 Que tenemos Modificación Sí Vale Es lo mismo Pero mejorado Al nosotros Completar Todas nuestras skills Voy a habilitar esta Que yo no la tengo Por ejemplo Daño adicional De reconocimiento Poder de agente 1 XP de jugador 100 Voy a pasar a explicar eso Las XP de usuario A diferencia de antes Creo que era Obviamente matando y subiendo Pero solo se mejoraba O sea La experiencia del jugador La experiencia del usuario Era automático Vos matabas Seguías Y automáticamente Creo que subías De nivel Esto es diferente Aquí El nivel de experiencia Del usuario Repito Del usuario Es mediante Mejoras En este caso De habilidad De los agentes Como pueden ver A nosotros Al desbloquear Yo quiero Desbloquear Por ejemplo Daño adicional De reconocimiento Más 2 Eso les agrega Obviamente Al personaje Al agente Quiero decir A la gente Y una vez Creado Nos da Un poder De ataque Yo no sé Si es poder de ataque O que Eso ya no lo entiendo Pero es poder de agente Más 1 Y a su vez Nos da XP de jugador En este caso Serían 100 Si Voy a ver Si me lo dan aquí Voy a crearlo Y ahí está Y como pueden ver Ahí se mostró Me ha subido La experiencia De jugador De usuario Quiero decir No de la gente Del usuario Y como pueden ver Donde está El perfil De log Ahí al costadito Pueden ver Daño 189 Salud 500 500 5250 Y poder de agente 3 Eso es lo que nos sube Cuando Creamos Una Modificación Como pueden ver Poder de agente XP Vale Y cada vez Que hacemos esto Subimos Tanto como Al agente Como el usuario El jugador Vale Nosotros Al tener Todas estas Se nos habilitaría El máximo La máxima ventaja De la categoría De la categoría Lo mismo sería Con la categoría 2 Y la categoría 3 Una vez finalizado Todo eso Adquiriríamos Lo que es La habilidad Definitiva Si Si o si Debemos conseguir Todas las skills Estas de aquí Todas las skills Para que se nos habilite La ventaja De la categoría Y nosotros Haciendo esto Habilitaríamos La ventaja De la categoría 1 Categoría 2 Y categoría 3 Para conseguir La habilidad Definitiva Eso por una parte Vamos por lo siguiente A ver Vamos por aquí Que tenemos Bien El sistema de cajas El sistema de cajas Ha cambiado Totalmente No Es la misma De antes Tenemos Por temporada De liga Como pueden ver Yo en este caso Estoy en liga De novato Y eso se consigue Muy simple Jugando Jugando Matando Matando Y jugando Yo como pueden ver Estuve practicando Un poco Te voy a la categoría 1 Y ya tengo Cofres para reclamar Tengo un agente nuevo Para reclamar Y bueno Y así sucesivamente Cada vez que sigamos Ganando 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 Se nos habilitaría Los siguientes Premios O recompensas Si Bien Eso es muy simple Esto dura Ciertos días Obviamente Y hay que aprovecharlo Al máximo Tenemos caja de botín Las cajas de botín Me he estado Aunque estoy aprendiendo Todavía Esto se consigue Si nosotros Ya lo voy a mostrar En una partida Nosotros Ganamos En O sea Ganamos una partida Y sacamos Los mayores puntos En dicha partida En caso Mejor dicho De nuestro escuadrón Quedar primero Con máximos puntos El que más mate Obviamente Lo que más puntos Consigue En En una batalla Del escuadrón Si tú Consigues Muchísimos puntos Y saliste primero Como se hacía antes ¿Vale? Esta vez te regalan Unos Estos Ahí se le puedo mostrar No me acuerdo Como se llama No perdón Aquí no es Como se llama Esta medalla No me acuerdo No importa Esas monedas Ya le voy a pasar A mostrar Mientras tanto Voy a abrir Esta cajita Que yo ya tengo Vamos a reclamar Lo único que cambia Las cajas Pero La animación Es la misma Como pueden ver Y también Ganamos experiencia ¿Vale? Esto también Esto también Es importante Me había olvidado De decirle eso Y mira Ya conseguí Nivel 3 Y es esto Lo que yo decía Los créditos Donde dicen Más 50 Eso Suma Para poder abrir La caja ¿Sí? La cajita Que vamos a ver A continuación Si capaz que llegue No sé Estoy seguro Vamos a ver Seguir abriendo Por aquí Bueno Este Esto Usa fichas de mejora Para mejorar A gente Vale Estas son fichas de mejora Pero le voy a ser sincero A mí No me gusta el diseño En sí No me gusta el diseño Pero bueno Se me hace como si fuese Pero bueno Y hemos conseguido Akan Nuestro Recordado Akan Vamos a Siguiente Y bueno Tendríamos Próximo Botín En 12 Muy bien Como pueden ver Aquí se lleno Y ahí tengo caja Justo Menos mal Menos mal Que hice eso Para poder mostrarlo Y así se consiguen Estas cajitas Que son Obviamente Creo que son gratis No gratis Quiero No es la mejor Mejor Pero Pues si No es que no me acuerdo Si Te da mucha Mira Tenemos a Tower Genial De una Genial Pero bueno Gente Vamos a hacer una cosa Y a ver si puedo mejorar A Tower Porque Tower Me encanta Tío Entonces Tower Kan Y Blaze Es uno de los mejores Para mí Han metido nuevo agente Que todavía me gustaría Probarlo más adelante Pero bueno Vamos a ver si puedo Cómo mejorar A Kan Veamos Que tiene Kan aquí Tiene Bueno PB 300 No quiero un poco Más de daño Daño Muy bien Vamos a crear Este Que es este tío PB de escudo Daño por embestida Listo Esto también Genial Aunque debo mejorar Todo para poder Debloquear lo demás Pero Bueno Yo voy a pasar A mostrar Una partida Quería mostrar Un poco más o menos El nuevo diseño Que la verdad Que me gustó Y bueno Aquí Esto Mira Ya me estaba olvidando Aquí tenemos Contratos No están O sea Básicamente son logros Si es como Lo de mismo Pero ha cambiado Estéticamente La verdad que me gusta mucho Es muy simple Vamos Puedo hacer así Creo que no hay mucho Que decir Porque simplemente Son cumplir Ciertas Desafíos Que nos pide el juego Básicamente Recibe tres Títulos De MVP Eso es Eso es Lo que me estaba olvidando Títulos de MVP Voy a pasar a mostrar Espero poder Jugar una buena partida Aunque Estamos comenzando La verdad que Son bastante fácil Por momentos Además yo me conozco Algunas debilidades Y fuerzas de cada gente Así que Alguno que está empezando Obviamente Por ahí No sabe Pero bueno Voy a pasar Si puedo Hacer Máximos puntos Que pueda En la partida Para poder quedar Primero en la escuadra Porque Así puedo mostrar Cómo se consiguen Esos puntos En BV Así que Vamos a ver Si esto resulta Y hoy vamos a mostrar Cómo se ganan Esos puntos Porque Eso nos daría Unos beneficios Muy buenos A ver Que antes Eso no estaba Vos salías primero Y por ahí estabas Como ilusionado Que algo pase Te regalas En algo Pero Hacías puntos También Mejorabas En el juego Pero No Voy a hacer una partida Con Con Glob Primero Y luego Haré una Con Con Tower Vale No quiero estirar Mucho el video Pero Por el momento Es para Nada más Para mostrar Lo nuevo Un poquito Lo nuevo Porque la verdad Que estoy sorprendido Y seguramente Más adelante Si nos estaremos De meternos de lleno En partidas Si Vamos Espero que se vea bien Gente Espero que me cargue el jugador Porque A ver Yo y la gente Vale Vale Vamos No me estoy dando No mira No me había dado cuenta Este mapa Este mapa El juego ¿Qué? No me había dado cuenta Bien 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 Aquí Vamos a uno Bien Bien No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde? Joder Tengo Este joder Ha vuelto El tema A ver Uy Joder Joder Me tiene Joder 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 Ay, ¿qué más apuntaría, tío? ¿Qué pasa? ¡No lo maté! ¿En serio? Uy, otra vez este hijo de puta Creo que se llamaba a este tipo... ¡Ay, mierda! ¿Cómo que se llamaba a esta gente...? ¡Runen! 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 Muy bien ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ¿Dónde están? No los veo, no los veo, allá. No, me quedé corto, sin bala. Ya termina, ya termina, vamos. Espero poder salir primero. Para mostrar cómo se ganan los MVP. Muy bien. ¿Dónde falta joder? Ah, pero ya estamos, vámonos. Muy bien. A ver cómo salimos, espero ser el primero para poder mostrarlo. Y así es, así es como se consigue. Salimos primero. Tenemos el logotipo de una corona, como puede ver. Y así conseguimos justamente los créditos MVP y créditos más. Yo sube la experiencia, nos muestro la experiencia del jugador, o sea, del agente, para poder mejorar más adelante. Que serían lo que estaba mostrando, que serían esas skills, por así decirlo. Vamos. Así es. Bueno, a ver, conseguí aquí. ¿Qué era esto? Ah, sí. ¿Estamos? ¿Y esto qué es? ¿Esto nos llevará a...? A ver, quiero... Esto es la primera vez que... Ah, sí. Busca directamente una partida. Pero bueno, aquí estamos. Ya que estamos, vamos a probar a Khan. Hace mucho que no lo juego. No lo juego. Así que vamos a aprovechar. Bueno, gente. Si han llegado hasta aquí, se agradece un like. Te suscribas si te gusta el contenido de Arle King. Así como los juegos de Modern Combat. Y demás que estamos trayendo al canal. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, consigue. Vamos a probar a Tower. Eso lo que no veo. Estoy viendo, ahora me estoy dando cuenta. ¿Verdad? Que dice especial, heroico, heroico, común. Eso no sabía. Mira todo. Vamos. A ver. Viejo, está bueno. No, nada que no juego con este. Vamos. Voy a seguir a Rune. No sé dónde están, tío. Uy, joder. Puedo. Se quedan ahí. ¿Ya fue? Creo que sí. Tío, mataló. Lul, ¿Qué fue eso? What the f... What the? What the f... Me han arrojado algo Creo que sí Creo que me han tirado algo Porque si no mal recuerdo Hay un agente Se le transporta a cualquier otro día Creo, no estoy seguro Gente La espalda está arriba ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el escudo ¡Está chetado! ¡No! ¡Está bogeando el escudo! ¡No! Es la habilidad, tío Es la habilidad ¿Por qué? ¡Tienes que mantengan esta huelga! O sea, gente, miren Lo están viendo, ¿no? Es el escudo Cuando activo el escudo ¿Está? ¿Está? Esto es un bug, tío Esto hay que arreglarlo No puedo usar el escudo Miren, miren A ver, miren Y mi conexión va bien dentro de todo Ok, no pude probarlo de nuevo Pero, joder, ¿en serio? ¿Me estás diciendo? ¿What the fuck? Ok, vamos a hacer una cosa Voy a probarlo de nuevo Quiero ver si es A ver, esto es un error Pero fatal Esto hay que arreglarlo, gente Vamos Vamos a continuar Se me buggea el escudo No puedo creerlo O sea, se queda en una zona Es raro A ver, vamos a probarlo No sé, a ver si sale en otra pantalla A ver si pasa lo mismo Ojalá que muestren otro mapa Para ver si Verificar si esta bug Este tiene un bug tremendo A ver si está en otra zona A ver si está en otra zona Vamos a ver si está en otra zona Ok, ¿qué pasó? No se me joda, algo único que falta. Ah, no, sí, este es el... Vale, pensé que era... Me había olvidado que era el nombre ese. Muy bien. Buah, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sale? Un poco deslizamiento, un poco deslizamiento. Tenemos una situación en la tierra. Nuestros sistemas indican que las fuerzas hostiles están a entrar en una zona no autorizado. Seguire el área de seguridad y sacarle a cualquier agentes enemigos. ¡Sí! 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 ¡Mira dónde me mandó! ¡Ahí hay teletransporto! ¡Qué carajos! ¡Es como que se avanzara! ¡Rapidísimo! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es como que se avanzara! ¡Rapidísimo! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Lol! ¡Traspaso paredes, gente! ¡No me jodas! A ver, ¿ahí para arriba? ¿ahí para arriba? ¿Dónde estoy? A ver, me quito. ¡Lol! No me lo creo. Bueno, no puedo usar el escudo. No me lo creo. Che, ¿dónde...? Bueno, el escudo está huyadísimo, tío. O sea, es como que... No es que te la transporte, es como si avanzaras rapidísimo. Si estuviera speedhut. ¡Qué raro! ¿Cómo tienen que arreglar eso? ¿Tienen que arreglar eso? ¿Tienen que arreglar eso? ¡Fatal, boludo! ¡Fatal! ¡Pero joder! ¡Las tortificaciones ahora! ¡Tengo miedo de usar el escudo ahora! ¡Por qué! ¡No me va pa' la mierda! ¡Y yo ya estoy luchando aca! ¿Viste? ¡Monjente! ¿Dónde están? ¡Eche! Déjenme alguno, loco. ¿Qué es el enemigo? No me lo creo el escudo, joder, lo quería probar justo acá Muy bien, sin ninguna duda eso lo arreglarán en algún momento porque, a ver, no hay de que se transporta sino que es como que iba muy muy rapidísimo, muy rápido, muy rápido y si es como un speed hat, ¿vale? Algo así, pero bueno, realmente espero que solucione rápido eso ¿Todo esto gané? ¿En serio? ¿Cuál? No me lo he dado cuenta Vamos a abrir las últimas ¿Esto qué es? ¿Buenos de categoría? Ok, esto, a ver Ah, vale, es para la habilidad. No, espera, ¿estos me habilitan también? ¿Gratis? A ver, a ver, déjenme ver un cachito, ya, a ver, voy a terminar de abrir esto A ver, a ver, a ver Por aquí y aquí, a ver, sí, 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 habilito Mejoras Pues sí, mira También te habilita Vale, no me había dado cuenta Encima ha sido un paro, ¡genial! A ver Daño adicional de reconocimiento, más 2, muy bien Espectacular Espectacular Aunque, a ver ¿Qué más tengo por aquí? No sé si tengo mejor de aquí de Khan ¿Algo más? Pues no Ya que tal ya creerá una Khan Digo a Tower, perdón Tower, Tower, me estoy confundando Bien, a ver, a ver, es que tenemos por aquí Mira, para acá Genial Bueno gente Esto fue todo por hoy Esto fue Modern Combat Versus Estuvimos probando un poquito sobre la nueva actualización La verdad que me gustó muchísimo Así que espero todo su apoyo para poder seguir trayéndolo al canal Sobre justamente este lindo juego Así que desde ya Yo soy Arlay Y como siempre me despido diciendo Comenten, suscríbanse, diviértanse Bye, bye